El reparto Revolución quedó constituido oficialmente en la cabecera municipal de Yahuahay, tras la terminación de sus primeros 92 apartamentos. En el contexto de las celebraciones por el Día de la Rebeldía Nacional, aquí se entregaron una decena de edificios, cuyos habitantes son, en su mayoría, damnificados por el huracán Irma. Tengo una vivienda decorosa, con comodidades para mi familia, cerca de mi trabajo, y orgulloso de la revolución. Gracias, revolución. La presidenta del Consejo de Defensa Provincial de Santispíritus, David Pérez Martín, y la vicepresidenta de ese órgano, Teresita Romero, asistieron a la inauguración del reparto, que en el futuro tendrá otros cuatro edificios de 20 apartamentos cada uno. Hasta ahora en Yahuahay se han concluido para damnificados 749 viviendas, el 57% de los derrumbes totales provocados por el huracán Irma en este municipio. Durante la jornada también se reabrió en la localidad de Sasa del Medio, en el municipio de Tabuasco, un centro que antes se dedicaba al despalillo de tabaco en rama, y ahora es una escogida de tabaco tapado, donde se beneficia la capa para el torcido de exportación y el consumo nacional. Otra de las obras terminadas en Santispíritus es un nuevo servicio abierto de neonatología en el Hospital Camilo Cienfuegos. En esta sala, personal especializado atenderá a los bebés hasta los 28 días de nacidos, que luego de recibir el alta de la maternidad necesiten asistencia médica. Aquí en este servicio tienen todas las condiciones de equipamiento necesarios para atenderlos desde la condición de cuidado hasta la condición de crítico. En salud, el 26 de julio también comenzó a producir un polígono alimentario cercano a la presa Sasa. En sus salones se procesa pescado salado con el fin de ofertar una decena de surtidos. A las áreas de corte, salado, empaque y enfriamiento se sumará una cocina eficiente para obtener producciones conformadas. Cuando finalice la inversión, se prevé comercializar cada mes hasta 30 toneladas, que se sumarán al aporte habitual de la industria pesquera espirituana. Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.